No, pero me olvido de ustedes, no hay nada en el trabajo. ¿Me ayudó, Gloria? Caminamos, ¿le caminamos? ¿Cómo estás? Desde Tampico, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de ti, pero luego... ¿Y de ti? ¿Cómo estás, Gloria? Hola, mucho gusto. Hola, Nora. ¿Cómo estás? Tengo el teléfono. ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!